La cuenta regresiva inicia esta noche. Detén el conteo. Espero no interrumpir nada. ¿Trajiste a tu novio contigo? ¿Cuál es el plan ahora? Para salvarse. Tenemos tres minutos. No, dos cincuenta y cuatro. Dos cincuenta y tres. Por favor, no me presiones más. ¡Ya basta! Tengo que presionarte. ¿No lo ves? Hace falta algo más que valor. Veamos, ¿qué es lo que Dios decide? A la cuenta de tres, jalaremos el cable. Uno, dos. Mar Negro. Esta noche, 9.30 pm. En Imagen Televisión. ¡Gracias!